Para ese marco lo primero que hago es poner las reglas Vista Reglas Y entonces me cojo de aquí una guía Y la pongo A la misma distancia las dos Me cago en las muelas De estas 203 Que no, que la quiero poner A2 A2 Espérate Ahí tiene una regla Si la quieres quitar la arrastra fuera Uy no se arrastra fuera Fuera de la pantalla Pero si yo la quiero poner bien Si yo la quiero poner Justo Voy a poner aquí guía nueva Horizontal Vertical Voy a poner una vertical en 2 Vale Pimba Y esto cuánto me dio de ancho Ancho era 21 Entonces la otra tiene que estar en 19 Si o no Vista Guía nueva En 19 Y ahora Vista Pero ¿Qué? Luego si he hecho el bote de pintura Se me pinta A ver, a ver No lo sé Ya nueve horizontal en 2 Y la otra Donde tiene que estar 21,7 sería 27,7 ¿No? Si o no Un momentito ¿Cómo selecciono yo lo de fuera? Ah mira Hago una selección así Lo bueno es que esto se me ajusta a la guía ¿Vale? Entonces cuando llego aquí también se me ajusta Y ahora invierto la selección Y ya relleno Ya no voy a rellenar nada más ¿No? ¿Dónde está rellena? ¿Dónde está rellena? ¿No se puede rellenar? Ah, porque no tengo selección Una capa fondo Perdón ¡Rellenar! ¡Color! ¡Fulcia! Ah no Con rojo Ah vale Porque he tenido selección rojo Y hombre Puedes dejarlo así Pero Un filtrillo ahí Yo que sé No sé Tampoco me deja poner todos los Por poner una chorrada Pero vamos otro día Hacemos más ¿Y cómo has sacado ese? ¿El qué? Esto ¿El qué? Las nubes esas Ah, esos son los filtros Ya veremos un día todos los filtros que hay Hay un montonazo Para